Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por acudir a esta convocatoria en la cual vamos a presentar el programa de fiestas de Santiago Apóstol, que como todos sabéis, son las fiestas grandes de Collado Villalba y es nuestro patrón. Este año, bueno, hablar de fiestas en Collado Villalba y de actividades en Collado Villalba para todos los públicos y centrarlo y circunscribirlo a una semana, pues es un poco complicado porque, como sabéis, llevamos desde mediados de mayo y hasta el 15 de septiembre con un programa de actividades que es Collado Villalba, capital de la sierra, en el cual, pues además de un éxito rotundo de participación, pues ha sido muy disparo a la hora de poder ser percibido y por ser disfrutado por los diferentes públicos, tanto de los vecinos de Collado Villalba como de los visitantes del entorno y de la comarca. O sea, me refiero a actividades infantiles, me refiero a conciertos de todos los niveles, música clásica, flamenco, el pasado, hoy, esta tarde, sin ir más lejos, tenemos una actuación de gospel aquí en la plaza del ayuntamiento y un poco lo que se pretendía con este proyecto, capital de la sierra, pues era, pues eso, generar actividad y actividades durante estos meses en verano para que se creara, pues eso, movimiento en el comercio, movimiento en la hostelería y en definitiva empleo que es nuestra prioridad. Pero esta semana llegamos a la semana importante de nuestra ciudad que son las tradicionales fiestas de Santiago Apóstol. En primer lugar, quiero felicitar al concejal, al teniente alcalde Alberto Sánchez que me acompaña y a toda la gente que trabaja con él por el magnífico programa que un año más han realizado de actividades y además porque cada año, pues vamos incrementando y ya es difícil, pues alguna novedad dentro de estos programas. Este año dentro del programa se han puesto también las actividades de esta semana aunque realmente el día, las fiestas empezarían el día 23, el pregón sería el chupinazo el día 23 pero se han incluido las fiestas del fin de semana porque hay un amplio abanico de actividades. Hoy tenemos el festival gospel, mañana hay un campeonato, una velada internacional de boseo, el sábado hay un rastro gigante por toda la ciudad, por primera vez que cogerá las calles de Batalla de Bailén, Honorio Lozano, la calle Real y la plaza de la estación con más de 250 puestos, por la noche hay un concierto de música pop, luego hay una actividad de trotamundos y una parte muy importante para todos los vecinos, sobre todo para los más pequeños, durante este fin de semana todas las atracciones que están ubicadas ya dentro del recinto ferial pues se pueden disfrutar con el precio de un euro para todos los niños anteponiéndose un poco a la fiesta real. Con lo cual hemos decidido meterlo porque es una programación tan o más amplia que incluso las propias fiestas. A partir de ahí pues son unas fiestas donde además en el programa también se especifica muy bien donde la ubicación, que yo creo que es una de las novedades dentro del plano, la ubicación de donde van a estar situadas las zonas, donde va a estar el ocio, los conciertos, el recinto ferial, etc. Donde también se marcan los itinerarios por donde va a ir la procesión, por donde van a marchar los autobuses, donde se puede acceder desde el recinto ferial y un año más de forma gratuita y en colaboración con la empresa de Francisco Larrea, se habrá autobuses cada cinco minutos desde la estación y desde la zona del pueblo al recinto ferial. Con lo cual pues es un servicio también para que los vecinos puedan hacer uso de disfrutar de las fiestas en una ciudad tan horizontal y tan grande como la nuestra sin necesidad de utilizar el vehículo propio. Y yo recalcar las actividades taurinas o toda la zona taurina, toda la parte taurina de esta fiesta. Sabéis que Collado Villalba es una ciudad que tiene bastante tradición y redundar un poco en lo que ya se hizo el año pasado, que es el incluir la ubicación de la plaza en la finca Malvaloca, la plaza de toros en la finca Malvaloca, que está en el centro de nuestra ciudad, y además realizar los encierros por las calles del casco urbano. Que nos permite lo que estábamos intentando conseguir, que ya vimos que el año pasado funcionó muy bien y que este año pues deseamos que se incremente sobre todo en la participación. Y es que hacer más accesibles los encierros a todos los vecinos sin necesidad de desplazarse a una zona de la periferia y además retrasando los encierros, que una vez que la gente termine de disfrutar de los encierros y de las vaquillas que se sueltan, etcétera, pues la gente pueda quedarse haciendo, pues consumiendo en el comercio del centro y consumiendo en los bares, en los restaurantes, básicamente lo que son los servicios de hostelería de nuestra ciudad. El año pasado ya se experimentó en las fiestas de San Antonio, este año se han repetido y ha sido un éxito rotundo, ya se experimentó el año pasado en las fiestas de Santiago y este año las cosas que funcionan bien, lo que tenemos que hacer es mantenerlas y si podemos mejorarlas. Y como novedad principal, porque se siguen manteniendo los conciertos en los belgas, se sigue manteniendo la zona de carpas para la gente joven, se sigue manteniendo el recinto ferial, como he dicho, ya hay unas actividades y es el volver a poner la plaza de la estación, perdón, el volver a poner la plaza de la estación y además quiero recalcar que lo que vamos a hacer este año es volver a poner la plaza de la estación como eje central de las fiestas de nuestra ciudad. Con símbolos como el propio chupinazo, el chupinazo vuelve a la plaza de la estación que es un emblema de nuestra ciudad y que por cuestiones que desconocemos se cambió hace años y creemos que es el punto donde se tienen que arrancar las fiestas. Pero además, a la plaza de la estación se le dan actividades y se le generan actividades como un núcleo importante dentro de nuestra ciudad. Y pongo ejemplo, además de que todos los días va a haber también conciertos y habrá orquestas donde se podrá disfrutar para un público muy definido, más familiar, más de gente un poco más mayor y me refiero mayor, gente que sea de mi edad. Pues también se alternan en conciertos en día tan importantes como el Granito Rock. El Granito Rock en Collado Villalba, que es un festival que es un emblema que lleva innumerables ediciones y vamos a seguir manteniendo un festival que creemos que es referencia en toda la comunidad de Madrid e incluso en España de música rock y música heavy metal. Y había un vacío porque durante ese día no había ninguna opción para el resto de vecinos. Bueno, pues este año lo que tratamos y poniendo la plaza de la estación como un eje fundamental en nuestras fiestas es complementar este perfil de concierto que es para gente de perfil más joven o de un perfil de música un poco más fuerte con el concierto de la música de los años 70 con Fórmula V y Los Blincos que ya hemos tenido dos años de experiencia de cada vez que viene un grupo de hace 30 o 40 años como todos recordamos las canciones y toda la gente, pues ya como he dicho de un perfil de edad un poco mayor y podemos complementar de que ese día de la fiesta no se quede ningún vecino de Collado Villalba sin tener capacidad de ir a ningún sitio. Recalcar y resaltar una vez más que el precio de las actividades en un 90% son gratuitas como vienen siendo el 99% de las actividades que se han realizado de Collado Villalba, capital de la sierra y eso no merma en nada la calidad porque yo creo que los conciertos que se han traído este año y las actividades que se han traído han sido de primer nivel y el coste ha sido siendo cero para hacerlo accesible a todos los vecinos de Collado Villalba y que los eventos taurinos que sí que tienen un coste pues si bien en el día a día las entradas pues tienen un precio que está más ajustado a mercado dar la posibilidad a los vecinos y sobre todo a las peñas que son las que organizan con el ayuntamiento estas fiestas de por un precio de 25 euros poder acudir a todos los eventos taurinos que me parece que son cuatro y dentro de estos eventos taurinos la novedad de una corrida de rejones una corrida de rejones yo creo que son unas fiestas completas son unas fiestas participativas son unas fiestas que hacen que todos los vecinos puedan disfrutar de ellas y bueno pues emplazar junto con lo que hemos presentado que es unos sistemas de el plan de seguridad que va a involucrar a más de 260 efectivos pues tratar de que sean unas fiestas importantes además este año hay una parte muy emblemática dentro de las fiestas y es que el año pasado hicimos un hermanamiento con un municipio amigo un municipio que es el pueblo de La Parra del cual proceden muchos de nuestros vecinos en especial un barrio el barrio del Goronal firmamos un protocolo en las fiestas de su patrón que es el Cristo de La Parra el 13 de septiembre que es su fiesta y este año pues se hace algo parecido en Collado Villalba los eventos que se van a hacer conmemorando dentro de las fiestas de Santiago Apóstol el hermanamiento con el Cristo de La Parra perdón con el pueblo de La Parra son bueno pues el estandarte del Cristo procesionará con nuestro santo el día de la procesión y al día siguiente el día 26 se van a llevar a varios actos conmemorativos en primer lugar una exposición en Casa de Cultura a las 12 del mediodía donde se podrá ver un poco la historia de gente de esa ciudad que ha venido aquí y fotografías del propio municipio a las 12 y media se firmará un protocolo también de hermanamiento a la una los nuevos locales cedidos por el Ayuntamiento para la Casa de Extremadura va a hacer su inauguración de estos nuevos locales y vamos a acompañarlos con el municipio de La Parra que como sabéis es un pueblo extremeño y luego nos trasladaremos a la plaza del 1 de mayo en el Gornal donde tradicionalmente pues ha estado ubicado todos los vecinos que hace bastantes años decidieron echar aquí raíces y ayudar con su trabajo al desarrollo de nuestra ciudad con lo cual se destapará un pequeño monolito reconociendo el trabajo de todos estos vecinos y luego habrá pues una comida popular y luego habrá una comida popular una comida popular ofrecida por la Casa de Extremadura en colaboración con el Ayuntamiento para todos los vecinos tanto de La Parra como de la gente de Villalba que se quiera acercar destacando que hay me parece que son dos autobuses específicos de vecinos que vienen de La Parra familiares de la gente que está trabajando aquí y viviendo aquí durante muchos años y lo que se trata es hacer pues eso de un día agradable en la calle participativo para todos los vecinos reitero mi deseo que las fiestas sean discurran con normalidad que se pueda alternar el derecho a divertirse con el descanso de la gente pido paciencia para algunos vecinos que ya sé que las fiestas son estos cuatro o cinco días molestas pero bueno Collado Villalba siempre se ha caracterizado por ser una ciudad de servicios y está perfectamente preparada para poder atajar y afrontar estas fiestas de Santiago que esperemos que sean como cada año deseamos las mejores que hemos tenido hasta ahora muchas gracias perdonadme por la extensión y estoy a vuestra disposición y si queréis hacer alguna pregunta a Alberto que es el que ha hecho la fiesta pues se la preguntáis también es que lo he dicho todo es que esta vez lo he dicho todo muchísimas gracias y reitero animar a todos los vecinos de Collado Villalba todos los vecinos de la comarca que se pasen por nuestra ciudad que va a hacer muy buen tiempo y que vamos a disfrutar de una fiesta muy agradable gracias 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 gracias